Continuo con el mundo de los Digimon Babies Digimon Babies, otro Digimon Babies Otro Digimon Babies Hay que dar el sentimiento Y cada momento vivirlo Daré olvidar Y sus venas me hace mal Con el amor Se puede siempre pensar lo mejor Con el amor Y bebé Los sueños que tengo se van a cumplir Si tú lo deseas puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Seguir puedes contar conmigo Te doy todo mi apoyo Si tú lo deseas puedes volar